¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Desde hace algunos días en las redes sociales me vienen preguntando que... Una jodada de estas que no deja comer. Ortodoncia. Me demoré 53 años para ir al ortodoncista. No podía entender la palabra ortodoncio. No sabía dónde me iban a poner los brackets. Porque nosotros nos dejamos guiar de todo lo que sale en redes sociales. ¿No han visto que ahora se va acercando Julio y aparece en Facebook una imagen de Julio Iglesias bajándose de un avión? Llegó Julio. Y cuando se va acabando el mes lo muestran en silla de ruedas. ¡Se acabó Julio! Y cuando es Diciembre muestran a una muchacha bastantona y le ponen abajo. ¡Se nos vino Diciembre! Porque somos de letras y sonido. Somos un país de letras y sonidos. Por ejemplo, un sonido fácil de reconocer para un colombiano es... Eso quiere decir que llegaron por usted, ¿sí o no? Suena eso en un barrio y todo el mundo se asoma. Es para mí. Ah, no, es para la vecina. Pero todo el mundo se asoma. Todo el que llega hace ese sonidito. Los novios de mis hermanas cuando llegaban por mis hermanas... Y mi hermana salía a correr y mi mamá le decía... ¿Para dónde va? ¿Ustedes de cuándo se llama Pipiriripipi? ¡Dígale que se baje y se presente! Somos de gestos. Somos de gestos. Ustedes que han salido, caballeros, cuando no salen con la señora... Sino con la querida. La sucursal. Yo siempre digo que lo que hago aquí es de identidad. El que va con la otra a comprar ropa, nunca camina con ella, ¿no? Nunca camina con ella. Caminan paralelo, haciéndose los ojos, mirándola así de lejos. Ella para en la ropa interior y él solo le hace... Y desde acá le contesta, pero parece ventrílocuo. Habla, pero no se le mueven ni los labios. ¿O cómo son? ¿Y qué dice uno? ¿30.000? Y ella, 300.000. Compré dos. Él sabe que esa plata se recupera, ¿sí o no? Somos de sonidos y letras. Por ejemplo, hoy nos quejamos de las letras del reggaetón. Ay, no que eso invita a la violencia, que eso es al maltrato. Y es que nosotros, en la época de nosotros no teníamos música que invitaba esas cosas y letras que invitaba esas cosas. Había una que decía, muchachas, trajo y música. ¿Eso qué quiere decir? ¡Pachanga! Desorden, tripudio, agasajo, rumba, ronda, fiesta, ¿dónde es que yo quiero? Vamos, payáez. ¿Qué se estaba fumando? ¿Qué se estaba fumando ese man que vio llorando un guadual? ¿Qué se estaba fumando ese man que cogió un lucero y se lo llevó para la casa, hermano? ¿Eso estaba mal? Esas canciones que invitan a besarse, que quiero sentir el agua de tu boca. ¿El agua? Esa manueva, es que... Parecen como actores, actrices y novelas que... Y parecen que fueran a desmaquillar con la jeta. ¿No han visto a esa gente dándose esos besos en la calle que uno lo único que hace es bajar la ventana y pegar el grito? ¡Págale pieza! ¡Págale pieza! Pero la única letra que a mí de verdad no me gusta es esa que acabó con cierta parte del cuerpo del hombre. Y que al final dice... Ella no quiso quedarse cuando vio mi tristeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!